Bueno, aquí iniciamos otro video desde la Colonia Escalón, específicamente en la Máfora del Norte. Vamos a subir la calle El Mirador, hasta llegar a la zona conocida como La Pampa Argentina. Bueno, aquí nos toca solo en subida. Bueno, estas son las casas de la Colonia Escalón, donde viven más personas con más dinero del país. Nuevamente mostrándoles la zona de la Colonia Escalón, donde viven la gente de clase alta, en El Salvador. Bueno, aquí hoy se va a mover bien cansado. Bueno, vamos a acompañar los ciclistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno, aquí. Estas son las casas de la Colonia Escalón. Bueno, seguimos mostrándoles Las casas Aquí hay un edificio Bueno, es la calle De la colonia Escalón Todas remendadas Que se encuentran en mal estado Bueno, hemos terminado cansados Bueno, esta es la calle El Mirador Bueno, aquí siempre conecta Con la misma residencial Bueno, este es un edificio Por el momento lo están pintando Lo están remodelando Bueno, aquí los testigos de Jehová También predicando aquí Aquí en la colonia Escalón En el edificio se llama Vista hermosa Bueno, un saludo para toda esta linda comunidad De suscriptores Para todas las personas que nos comentan Los videos Marco Casi por llegar No, está muy verde todavía Bueno, aquí con precaución Porque es una bajada Y es bien inclinada Aquí está la calle Bueno, andar en bicicleta Acuesta Terminé todo cansado uno Vamos a hacer una breve pausa 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 Vamos a ver la vista Que se obtiene desde aquí De la colonia Escalón Bueno, aquí hay un parquecito Hay un pequeño redondel Por aquí se encuentra una comunidad Bueno, aquí hay una comunidad Ubicada en la colonia Escalón A la par de las residenciales No, pero solo este pedazo Solo esto Vean que cuesta Más inclinada Bueno, continuamos Sobre la colonia Escalón Qué bajada ya Este era todo Bueno, así son Las casas de aquí De esta zona De la capital La zona alta Estos son los edificios Estos edificios no son nuevos Ya tienen sus años Aquí ya con precaución Nuevamente vamos a la embajada Bueno, hasta para la bajada Hay que tener Precaución Porque si uno se deja ir Con todo Son los accidentes Más yo que vengo manejando Con una sola mano Bueno, venimos a salir A la zona conocida Como La Pampa Del Carmen Bueno, aquí hay una comunidad También Con cada otra Bueno, hemos llegado a la A lo alto Aquí en la colonia Escalón Bueno, este es un restaurante Que se llama La Pampa Argentina Que se encuentra Este se encuentra ubicado Aquí en la colonia Escalón Bueno, y así Se encuentra Hoy es domingo 19 de noviembre De 2017 Hoy mostrándole La colonia Escalón Nuevamente Pero hoy Desde Hoy otra zona Bueno Bueno, y aquí se notan Unas vistas Hermosas De San Salvador Lástima que no El ojo de la cámara No es como Como el del ojo humano Bueno, este se llama Las vistas Bueno, aquí vamos a ver Si ponemos Le adaptamos El tripié A la bicicleta Para grabar La bajada Siempre con precaución La vamos a bajar Nuestra misión Es finalizar En el Redondelma Ferrer Ahí las disculpas Del caso Si se mueve Mucho el video Es porque Vamos a bajar Para no arriesgar Y mostrarle Esta zona Aquí De la capital Bueno, aquí vamos Probando Vamos a ver Que tal funciona Nuevamente Ahí las disculpas Por la vibración Del video Está vibrando mucho Pero es porque Bueno, y como yo Siempre le he dicho Yo no edito los videos Yo los subo Así como los grabo Así los subo De por sí Me cuesta andar Grabándolos Para Para quitarle partes Bueno, yo subo Los videos Los posibles Por subir Lo más pronto Posible El día Que los grabo Ya subo Los videos Y vamos Suave Para mostrarles Para que Sean menos Las vibraciones Bueno, al fondo Se nota Una buena vista De San Salvador Porque si me voy Duro Tal vez no he Comido El video Bueno, esta es la La 103 avenida Norte En el distrito 3 de San Salvador Bueno, por aquí Se encuentra La embajada De Chile Un saludo Para todos Los hermanos Los chilenos Aquí nos venimos Cuavecitos Mostrándoles La ciudad Vamos En bajada Al fondo Se nota La ciudad De San Salvador Bueno, por aquí Se encuentra La embajada De Chile Bueno, aquí ya casi Finalizando este video Ya hemos llegado A la zona De San Salvador Bueno, y la disculpa Porque si se mueve Mucho el video Y la calle Que se encuentra En malas condiciones Como se encuentra En la calle Pero, Javi Este es el redondelo Ferrer Bueno, nos costó De mostrarles Aquí a ustedes ... Esta zona ¡Gracias! ¡Gracias! mostrándoles su pasarela inclusiva bueno y si les digo que será hasta el próximo video ¡Gracias!